seco fue el chorro de whisky que adormeció mi garganta tan seco como tu acento fuereño de quien se va no sé cuánto tiempo y al regreso ve con ojos ajenos secas fueron tus palabras cuando espetaste te conozco como jabona dura todo lo vivido mis lágrimas sorpresivas y mis latidos huérfanos escurrieron por el desagüe